¿Cuáles son las sendas antiguas bíblicas? Muchas personas piensan que esas sendas son las que anduvieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Esta frase de sendas antiguas sale del libro de Jeremías, que fue escrito hace más de 2600 años. Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice Así dijo Yahweh, parado por los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. El pueblo de Israel no quería caminar por esas sendas antiguas. ¿Y cuáles son esas sendas? El versículo 19 nos contesta, dice Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. La ley de Dios son las sendas antiguas a las que tenemos que volver.